Me tienes impresionada con tus cualidades a la hora de cocinar. Sí, ¿dónde me has visto? Pues en todas tus redes sociales, qué bárbaro. Ah, pero si es cocinar como criollita, cocinita, casera. Aquí en este programa la cocina es un poquito más sofisticada. Ay, sí, pero ¿qué tal échate unos michotes ahí como? Eso no lo hace cualquiera. No, los michotes me fascinan. La cocina prehispánica me gusta mucho. ¿Cómo me pregunto? Un hombre con todas estas cualidades que tú tienes, pues porque eres guapo, porque eres inteligente, porque eres bueno. Lo más importante hoy por hoy, ¿eres bueno en la cocina? ¿Estás soltero? No, no estoy soltero. Ah, perdón. Eso es lo que dice la gente. Bueno, yo dejo que opinen lo que quieran. Gaby y yo hicimos un pequeño break y tenemos que de alguna manera mejorarnos primero como seres humanos para ver si nos volvemos a reencontrar. Si no nos reencontramos, entonces tomaremos caminos diferentes, pero con una amistad sana, ¿no? Cuando piensas en los platos que te hacía tu mamá, ¿pero algún plato que te evoque un momento importante, especial en tu vida? No sé. No, pues me vas a hacer llorar. Yo llegaba y lo primero que veía al fondo de la casa era mi mami. Entonces yo le chiflaba. Mi mamá me decía 20 y me sentaba a platicar con ella y a verla cocinar, porque ella cocinaba así ese patio. Y la vi cocinar tantas cosas y fueron tantos aromas. Ese momento nunca se me va a olvidar, fíjate. Hoy que mamá tiene Alzheimer, hace dos años lo empezó a padecer y ya muy fuerte, sé que ella a lo mejor ya no está. Y ahora que me viene para acá, fui con ella y le dije, mamita, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres, Messi? Mamá nos hacía más enchiladas, que le llamaba enchiladas yucatecas de carne molida. No sabes qué cosa tan espectacular. A mis hijos, siempre que iban a la casa, a quedarse con ellos, le decía, mamá, abuela, por favor, guízanos unas enchiladas yucatecas. Con tu hijo, con tus nietos, estás increíble. También verte en esa faceta a través de tus redes sociales es muy bonito. ¿Qué recetas son las favoritas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Mira, a mis hijos les gusta todo, ¿no? Pero a ellos les gusta mucho, por ejemplo, el rabo en adobo o les gustan las costillas de res en salsa verde con hoja de santa. Hierba santa. Con la famosa hoja hierba santa, que es así. Yo en el rancho tengo unas enormes. Sí, sí, sí.